Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las kills con más estilo de todo CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hostias, hay clips antiguos también. Aquí tenemos, bueno, a la leyenda de los shooters a Shroud. Que desde mi punto de vista es el mejor jugador en todos los juegos. En plan, de media, da igual a lo que juegue, que es un puñetero animal el tío. Así que vamos a ver esta. ¿Es un Rambus eso? ¿Ha sido un Rambus hasta arriba con un body hop? No, no, no. Tío, me voy, me voy, me voy. Acabáis de ver lo que... En mi vida había visto un Rambus aprovechando el tejado de la caseta. Este vídeo va a ser top, este vídeo va a ser muy, muy top. Y bueno, este clip debimos hacer otro día. 3.60 de Haji en el primer evento presencial de 2021. Se ha sacado del rabo el jugador francés. Y en este caso, vale. Bueno, no hace falta ver más. Es el flick más bestia que he visto en un Major. O sea, esto es monumental. Es que es muy heavy ese disparo, chavales. Es muy, muy heavy. Mi pregunta es, no sé si alguna vez lo habrá dicho Tizian. ¿Lo practicó? Porque es que... Bueno, aquí tenemos la repetición. No sé si coge alguna referencia. Porque parece que coge alguna referencia, ¿no? De mirar un pelín más abajo. Bueno, yo creo que eso lo hace más bien para que no le vean la cabeza. Pero es que ACR, o sea, le mete un auténtico viaje. ¡Wow! Tenemos a Anomaly. Esto sí que me sorprende. ¿Anomaly? O sea, sé que es bueno. Pero en un vídeo de Frax de la Verna vamos a ver qué es lo que hace. ¿Vale? Me hace gracia que tiene Skin Baron y a Vite Skin patrocinándole. Son competencia directa. Es un puto crack. ¡Uh! ¡Oh! ¡Hostias! No sabía que se le daba tan bien el money, ¿eh? Muy buena. Vale, aquí tenemos a Mou. Bueno, Mou expectando a Stewie. Y ese clip creo que lo he visto. Mou le dice, haz algo. Creo que es el palo. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Encima le mete un viaje, chicos y chicas. Al que está en rampa. Monumental. Muy, muy buen pleno de Stewie. Aquí los americanos que, como sabéis, gritan, evidentemente. Bueno, gritan mucho. Los americanos es que gritan mucho. Y repito, lo siento, porque la gente de Latinoamérica sé que molesta mucho que digan los americanos a los estadounidenses. Pero es que aquí en España lo decimos así. Está mal dicho, supongo que sí. Pero es que aquí en España... A vosotros os conocemos por latinoamericanos y a los norteamericanos por americanos. Porque ellos se llaman Americans. Es que yo creo que viene de ahí, de que dicen America, Americans, tal. Nosotros... La traducción rápida. A todo gas. Onda vital. No nos pidáis mucho. Vale. Seguimos. En este caso, Navi contra Liquid. Tiene que ser simple, ¿no? Si sale en este vídeo, tiene que ser... Don Alexander. Creo que se llama Alexander, ¿no? De hecho, si se llama Alexander, esto callo. O sea, ¿en qué momento se te ocurre hacer eso? Es mi pregunta, chat. Si alguno de vosotros le encuentra algún sentido a eso, por favor que me lo diga en los comentarios. Ojo. Encima, ganando velocidad y haciéndolo bonito, ¿eh? O sea, aplauso. Aplauso. Vale, tiene la flash. Pero tiene ahí al... ¿Qué hace? Le quiere tasear. Ojo. Vale, bonito. Bien esperado. Bien esperado. El taser yo creo que es el arma que más tradiciona en todo CSGO, pero con muchísima diferencia. Bueno, ahí Fallen se queda sin balas. ¿Y qué opción le queda? Acuchillar al joven Brookie y decirle aquí mando yo, compañero. Bueno, vamos a ver Twitch ahora. Creo que es la kill de Fallen, ¿no? Supongo que es la kill de Fallen. Ahí lo tenemos. Este Wii consiguió hacerse el clutch. Muy buena jugada por parte de Fallen. Y aquí... No, no. Encima le deja arrodillado. Rinde tal rey. Dios, tío. Esto no lo recordaba. Esto no lo recordaba. Vamos a ver la cámara de Fallen. Es que se queda sin... Si no me equivoco es eso. Se queda sin balas. Como veis ahí empieza a disparar. Y por eso saca el cuchillo. Y luego le rematan al pobrecillo. Y ya este weón aquí se hace el clutch. Vamos a ver Don Kenny. ¿Vale? ¿Se hace un jugadón con AK? Bonito, bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. O sea, aquí normal que le saque un poco el pecho. Porque la jugada ha sido buena. Nunca había visto lo de tirar la flash y asomarte por la ventana. Bueno, Kenny. O sea, tenemos el mismo brazo. Nulo, compañero. Rambus, ¿no? Aquí va el Rambus. Mira, lo estoy viendo desde fuera. Lo estoy viendo el Rambus. Ahí van, ahí van. Ole. Ahí va Tariq. Y toma el kill con la Tegnaez. Bonito, bonito. Jugando con el timing. Jugando con el timing. Ya claro, ahí el pobrecito los esperaba que después de tanto tiempo hicieran el Rambus. Seguimos en Vértigo. Y eso significa una cosa. Rambus. Por parte del magic. Ahí lo tenemos. Hay que igual. Ahí tiene a dos con la SG. Se hace a uno. Y el otro que no consigue hacérselo. Estas kills son bonitas, estamos sinceros. ¿Vértigo? A medida que ha ido pasando el tiempo, chicos y chicas, ¿os ha gustado más o menos? Sigue siendo un mapa que no es el mejor de la historia. Vale, le pide el ace. Vamos a ver cómo lo hace. Buen movimiento, eh. Muy, muy buen movimiento. Antiguo inferno, tío. Antiguo puto inferno. Aquí tenemos a... ¿Qué pasa todo el mundo con el bunny? ¿Es el vídeo de los bunnies? Vale. ¿Está en un uno para uno? ¿Le plantan o qué? Como le acaba cuchillando me descojo uno, eh. Ah, porque va a WP. Por eso está vacilándole tanto. Ay, Dios mío. La vacilada que le está metiendo. Es que va tan sobrado el hijo de puta. Va tan, tan sobrado respecto a los demás, tíos. De momento, ¿cuál ha sido el clip que más os ha gustado? Para mí el más impresionante ha sido el de Nuke, tío. El de Nuke es que no lo había visto en mi vida. Ahora quítamos a Stewie. Tapeando. Le pegan un tap. Estamos en equidad. Vamos a ver. Bueno, a ver si le va... Ay, no, le va a cuchillar a muchos. Va a cuchillar a muchos. Gente, me ha expulsado la bomba. Pensaba que quedaba más gente. Quedaba más gente. Mira, no, queda el de túnel. Que claro, el grife se está diciendo. Esa ronda perdidísima. Vale, eso es un one way. Ok. Vale, atravesando. Se hace un poco suerte. K-Klin le está quedando al puñetero clip, tú. Qué pena, tío. El puto estilo. K-Klin le había quedado el vídeo. Ah, no, se llama Alexander. Ya sabía yo que acababa el Alexander. Alexander acababa. Vamos a ver. Aquí tira a Molly. Vale. No usco, evidentemente. Qué lástima, tío. Qué lástima que no hubiera sido con ese tiro, pero ese da igual. Ese es muy bueno. O sea, lo de simple, chicos y chicas, ya no voy a decir. Lo sabéis, ¿no? O sea, el flom de nuevo. De 60 no scope. Ahí lo tenemos. Le matan. Le da igual. Ya se ha sacado el rabo. Ese es lo bueno, chavales. Que yo creo que nos pasa todo. Cuando llevas muchísimas rondas de ventaja, te creces. Y estás jugando una buena partida. Y cuando te creces, ¿qué pasa? Que estas cosas te salen. Bueno, como el Rambus aquí de Kenny. En este caso le están pegando la paliza de su vida. Pero aún así lo intenta. Hostia, es el tortón que le ha metido ahora. Pero bueno, como iba diciendo. A mí me suele. Ojo, qué inteligente, tío. Qué inteligente. Aplauden también el caster. Aplaudimos los dos. Qué inteligente ha sido esa jugada, tío. En fin, chicos y chicas. Esto ha sido el vídeo con las kids con más estilo de todos. Decidme en los comentarios si os gustaría que subiera el segundo. episodio y dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.